Volar, el sacar un poco los pies de la tierra, hace que tu cerebro esté todo el rato ahí conectado, trabajando. Es difícil de explicarlo, creo que hay que atreverse, vivirlo, y así poder llegar a sentirlo. Y Kike cuenta con condiciones interesantes. El biombo geográfico es que tenemos los vientos que predominen en este sector hace posible la práctica del paramento en los 365 días del año. Los pilotos profesionales de esta actividad se preparan durante los inviernos europeos en estos farellones costeros del norte de Chile. La cercanía con estos tremendos pilotos del parapente a nivel mundial aquí se concreta. Me encanta el silencio en las montañas. No tienes que preocuparte, no estrés. Solo me encanta disfrutar la naturaleza. Si he suministrado mi viaje a Chile así, fue la mejor experiencia de mi vida. El turista se asombra siempre de la inmensidad, de la duna. Con estos boogies podemos subir, bajar, entonces ellos viven una experiencia, se podría decir que es un carrusel natural del desierto. También se puede hacer una ruta nocturna, porque conozcan las estrellas. Surfear es como un desafío día a día. Sentir esa velocidad que es indescriptible. Cada maniobra tiene que estar perfecta. Hay que vivirlo, en verdad. Acá está el gringo. Una oceánica que puede superar los 5 metros fácilmente. Viene tus brazos de izquierda, de derecha, y que es súper constante. Simplemente es perfecto. Son millones de gente que viene para solamente un suelo y disfrutar la calidad de ola que tenemos. Cuando estoy dentro de la agua, estoy muy adrenado. Pero cuando salgo, el sentimiento de recompensa es... Esquitivo. Las praias del norte de Chile, lo que más me fascinó fue la Geoviapia, porque las ondas también tienen mucha energía. Yo solo vi de eso en pocos lugares. Pero yo diría que el Chile para el esporte de aventura tiene un potencial infinito.